muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal de Infinity Warfare chicos como podéis ver estábamos aquí en el título bueno en el título en el Call of the Infinity Warfare jugando con Ángeles Aras, con Josemi, con Elías, con Carlos y con muchísima gente más estábamos aquí en un directillo ve que está jugando Ángel, buja una partida y dio la casualidad en la Game Money voy a probar una cosa nueva en este vídeo que lo que voy a hacer es coger las voces de su partida y voy a ponerlas en el directo es una partida bastante bastante chula creo que son 49 a 7 así que está bastante bastante bien de fondo dejaré como he dicho antes las voces de Josemi, de Elías, de Ángel, de Carlos y de mucha gente más creo que es una idea bastante bastante chula así que bueno chicos espero que os guste el vídeo está de nueva forma y si veo pues si os ha gustado pues haré otro así bueno chicos ahí estamos persiguiendo un poquito a Josemi nos vemos en la próxima si os gusta este tipo de vídeo pues tu dadlo con un like y nos vemos en la próxima adiós vamos 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 broma nuestro que estás en los cielos todo pollardoso os habéis dado cuenta tío que el juego es un juego tío es un juego muy sutil oye supuestamente que hay que hacer con la pelota defenderla todo el rato es como la vida real Josemi me las tienes que comer es un juego asqueroso de mierda ahí va la piña ha vuelto la mierda poderosa tío es esto es esto es esto que está cayendo tío está cayendo la polla de Josemi la masificación de las perdices tío muy chunga tío llevo un tomahawk no sé por qué no es bueno no? mata de uno imagino no? ya que le das ah me mato me mato hay gente si de eso va el juego jajaja es que hay gente tienes que matarlos lo han metido lo han metido como la verdad jajaja te acuerdas que los antes eran botches jajaja 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 tío no mato a nadie o sea he matado a uno y no veo a nadie más y por lo demás se muerto mira mira toma hijo de puta yo iba a disparar y le he tirado tío jajaja jajaja y por eso no lo he podio matar eh tío pero porque me atropella con un escudo vale 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 perfecto o sea quien tiene la bola no puede disparar es suponido no? es suponido no? es suponido oh no what the fuck is this? madre mía el arma este tío cual llevas? bueno la de los barberos la de los barberos? ah guapas si es suponido que esta muy guapa es suponido el supuesto o suponer pero quieres morir desgraciado pero por que no puedo salir ah es que es una ventana colega no hay es muy claro has visto josemi el peinado que se ha hecho ángel de pizzeo si de pizzeo to pizzeo to pizzeo to pizzeo to rápido 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 vamos con boys enemigos madre mía no? muere ha muerto ha muerto ostias me he suicidado que si? ya a ver le he visto morir a mi lado tío a su lado no me siento nada seguro corta la racha tío bien 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 tengo una que es lo de la derecha abajo tío es una racha imagino no? si como se tira? eh a la flecha esto no hace nada tío no el especialista eh bombardero elíate en camino a los cuatro la ventana que es eso? los dos de atras o los dos de adelante ah vale 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 eh tío un montón de hitmarkers y solo una muerte si que el granaid habéis visto la si que el granaid esa? si que se pega que se pega y te sigue que te sigue te sigue la hija de puta que hay una granada que supe tu y porque hay uno que va como a gatas? porque es una perra que hay una granada que te sigue colega que me habéis escuchado si 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 que hay una granada que te sigue tío que yo llevo una hora corriendo y tenia el simbolito de la granada de trácido que coño yo tambien tío a cuantos puntos es? a 100? lo llaman la granada de cien a 100 esto no es una escalera perfecto es el unico que funciona tío para que tengas una edad de que? es que los demas no busca tío ah solo es este modo a la piña tu no me lo encuentra en el otro modo de mierda curiosity la pelicula como el robot ese que esta en martes eh? curiosity yo le nevo paz pa la cosa curiosity la bofeta que te voy a pegar cuando te vayas ostia Josemi como llevas la colleja se te quedo muy roja al final eso si que va a ser curiosity toma sus priente voy a jugar tío a pasarme el balon yo solo contra una pared mira 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 que esta en la final de esta Josemi donde estas? es atraviesa paredes? no atraviesa ni la madera osea que guau y que fuese mi polla para que atravieses paredes se dice rico diciendo en el fondo se que es verdad Yo quiero matar a alguien con el tomahawk Voy a ir por la espalda, en plan Muy guarro, a tirar a la cegadora ¿Qué te pasa, robotito? ¿Qué te pasa, Rod? Mierda, tengo la pelota, tío Voy a tirarla, no la quiero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame la mic Pago un niño, que no quiero Quiero pegar un tomahawk Quiero matar a tu velero Decirle al mundo entero ¿Se pasará igual que en el este? ¿En el lazo? Te mola este modo, eh ¿Dónde estás, José? ¿Qué ha pasado? Que se ha metido otra vez la pelotita ahí Ven aquí, pequeñito ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado en la polla, eh? Te la veo ahí un poco agujereada por balas, ¿no? ¡Buah, le he pegado dos puñetazos y no ha muerto! Curioso Pues si, ven al final del mapa, vamos a hacer travesuras, tío Espera, espera, un segundo Tomahawk, va, eh Si no me lo quitan Pues no veo a nadie Llevo dos horas corriendo para no ver a nadie Mierda, metí una grana a mí mismo Pues nada Se da la vuelta y me revienta lo que viene siendo el recto anal Mierda Atoms La película Madre helicópterito de este Dios Madre de Dios Era el copetero Atoms La película animada Dirigida y subtitulada por Buzz Lightyear Son los peores tires de bajo presupuesto Madre Y el que no esté conforme, apa, está ¿Qué te parece, Josemir? Me parece... Alucinante, cuanto menos ¡No! Iba a ser racha de 25 sin morir, tío Puto espacio aéreo, tío ¿Vas a decir racha de 25? ¿Qué va? Voy 49 yo Da igual, no te sacas la nuclear, igualmente Tienes que tener un arma que pueda tener la nuclear Mierda, el Tomahawk que falla ha sido muy increíble Oye, tío, que me he sacado las rachas dos veces Y no es broma Dejadme tirarlas, tío Que soy yo el del directo, hijosos Venga Cabrones Vamos, 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 vamos No me dejáis tirarlas, gilipollas Putos retrasados Si yo come racha de 50, ángel, tío El que vea que ha tirado la puta racha Que lo vea a matarlo, lo desagrego, tío Para siempre Desagregate Por cierto, ¿cómo? Hostia, el primero, tío Hostia, tío Está otra vez el osito Ya, coño ¿Qué nos quieres decir, Colón? Con tanto oso de peluche El osito yo Joder, tío ¿Qué es el oso de Ted? ¿Sabes? Madre mía Mira, Josemi, date la vuelta Ese Elías es el de las rachas Es que eres un gilipollas Josemi Pues sí, ya te lo he dicho y todo ¿Qué? ¿Dónde estás? Ven, aquí ¿Eres tu el avión ese? Raro Ven, Josemi Mira, aquí, aquí Mira, aquí Así es como jugamos en Moro City al balón Solos Sin tener nada más que hacer en la vida Me gusta, me gusta Nada más que hacer en la vida Por detrás, por detrás, Elías Estas son mis únicas preocupaciones ¿Qué te parece, Josemi? Qué interesante Oye, dejarles la bola a estos Un rato ¿Se la paso? Sí, 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 sí Se la lleváis Pero, una cosa ¿Hay que cargar el disparo de la bola? No sé si me entendéis Claro No, va muy deforme y ya está No tiene solución A fuego lento tu mirada ¡Victoria! ¡Y se me acaba tú! ¿Qué ha pasado? El jefe le ha matado Bueno, Josemi Un buen 15-12 ahí, ¿eh? Como los viejos tiempos Ah, está bien, ¿no? Va a ser la primera Ha estado bien, ha estado bien, Josemi Daste un poco, tío Va a ser la primera Ha sido una mierda de partidas Sin duda Mira El ejército de robots Ha vuelto para gobernar Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y sin nada más que decir Te despides, ¿no, Elías? Se despide Josemi Con 5-360 Hasta la próxima Chao Tío, ¿puedes hacer lo de Peggy18? Peggy18 is at restaurant No, Paul escribimos ¡Vepleo en la región! No, Paul Yo he lo he le he le jego He dejado tu No, Paul